Pero quienes forman parte de esta convocatoria, NS Noticias, habló con algunos de ellos, sin duda, son la gente que construye país. Propiciar un espacio de intercambio entre la academia y el legislativo es la apuesta del Senado. Tenemos estudiantes de relaciones internacionales, estudiantes de administración pública, estudiantes de derecho, estudiantes de economía. Esa es la riqueza de este proyecto, que permite que el Congreso se enriquezca de muchas visiones de diferentes áreas del conocimiento. Desde diferentes ciudades, un grupo de jóvenes llegó al Congreso a vincularse al Centro de Altos Estudios Legislativos y aportar sus conocimientos en diferentes proyectos de ley. Se va a apoyar directamente la construcción de los indicadores de transparencia en el tema de análisis de políticas públicas, minería ilegal, territorio y gobierno. Creemos que en nosotros está el cambio y que todo el conocimiento y la formación académica que tenemos puede ayudar a formar algo. Y desde el grupo de investigación podemos formar semillas que en un tiempo ya vengan y generen estos cambios que la sociedad colombiana necesita. Es muy interesante, sobre todo porque es una gran oportunidad poder estar aquí. Son 250 estudiantes universitarios a nivel nacional vinculados a la investigación. A partir de las investigaciones que pueden desarrollar los estudiantes, se pueden encontrar puntos de articulación a través de los cuales se pueden solucionar procesos. Se pueden vincular a través de dos modalidades, como practicantes o como investigadores miembros de un semillero o de un grupo de investigación. La convocatoria está abierta y la invitación es que día a día se sumen más jóvenes y así construir semilleros de investigación. Esta es la gente que construye país.